¡Suscríbete al canal! ¿Quién puede ayudarte a empezar a activar un nuevo día? Interactores, ¿quién se puede alcanzar si no quieres lograr? Hacerte tu sueño es una realidad Amigo es aquel en quien puedes confiar cuando solo querías llorar Cuando el mundo se te viene encima, tus amigos estarán ahí Siempre que los necesites, puedes contar con su amor Como el mar refresca, como el mar también cantadito son Están ahí juntándose con ti Garfield y sus amigos Censura, este capítulo está prohibido para adultos sin la compañía de niños